Ah, mi querido... No, mames, no es yo como ni sabía. Ni sabía que era un papá. Híjole. ¿Quién es Fabio Medina? No, Fabio. No, que pases canse. ¿Fabio no lo chistes? Sí. Ya vas, ahí viene Fabio. Ya murió. Ya fue mi papá. Ya ves, cabrónito. Ay, Jordi, güey, ya no... Al reconciliarte después de una discusión, ¿qué haces, caballero? Ya más calmados, ¿no? Le explicas por qué tenías tú la razón, ¿no? O sea, sí vuelves a tocar el tema, ¿no? Sexo de reconciliación. La B. Ovi. C. No importa quién haya hecho qué. A lo que sigue, vámonos, no pasa nada. Otra cosa, mariposa. O. D. Te calmas, pero se la guardas para la próxima. Te calmas, pero... Híjole. Te calmas, pero se la guardas. Eres rencoroso, rencoroso, se la goza. Dices, no pasa nada, pero ya la tienes ahí anotada. El te calmas, pero la guardas. Yo sí la suelto ahí, porque eso de guardártela, luego ahí la vas a tener... La guarda más la dama. La mujer, de repente, te perdona, pero no olvida. Por eso se dice, son históricas, tienen una capacidad de acordarse la fecha del momento. Pero si a mí me las digo, oye, te pasaste de lanza por ese tema y se alega o... Y ahí se acabó. Bueno, tú dices, tú dices, ahí se acabó. Yo creo que la reconciliación entre sábanas blancas... Y puede acabar en la cena y ese pego. Reconciliación de sexo no sirve para nada, porque ni siquiera lo hablaste, ni siquiera lo platicaste. Entonces, echan patrulla, terminas de echar patrulla y después dices, ay, bueno, ya vamos a... No, pero puedes al mismo tiempo, a ver... Ay, platicar. Estás acá, Parchisi. Te pasaste de pistola, eh. Toma. Oye, que se está pasando de pistola, eres tú. Ay, te voy a dejar como yaquitor y toma. Yo soy de hablar, o sea, yo sí no puedo pasar un pedo si no lo platicamos. Pero si te empiezas a besar... Ah, no, pues era padrísimo, pero después aún no puedo hablar. O sea, no lo voy a dejar en el aire. Digo, quizás anoche no lo platique, pero al otro día sí lo vamos a platicar. Yo digo el que tú, necesito hablarlo hasta que te guardas las cosas. Hablarlo. Para llegar... Yo lo abrazí, yo creo que sí. Sí, pero si se da primero el brinco... ¿Hace sexo de hablar? No, yo soy de guardármelo y de repente se la frinco. ¿Y lo sacas a los tres años o qué? Conozco un ex novio que está súper encabonado con eso. No se me olvida, claro. ¿Ah, sí? Sí, que decían, ah, mames, todo se guardaba, la imón, la chingada. Ay, qué mentiroso eres, ¿quién? Ah, pero estaba bien guapa, nada. ¿Quién, quién? ¿Mentiros? Me chingame, me chingame, me chingame. Es de la que íbamos a hablar, estábamos hablando así. ¿Del mismo que no tuvieron? ¿Tuvieron... ¿Tuvieron un...? Sí. ¿Tuvieron descendencia? Ah, ¿con Fabio? Ah, mi querido. No, mames, no es cierto, ni sabía. ¿Eres? Ni sabía que era un papá. Híjole. ¿Tiene Fabio Medina? No, Fabio. No, que pase, descanse. ¿Pase, descanse? Sí. Ya, va, se viene Fabio. Ya murió. Ya fue mi papá. ¿Ya ves, cabrónito? No, no, este güey, sí está muy cómodo. Y luego de que era bien, mamá. O sea, íbamos bien. Me hacía algo, güey. Estábamos chupando a gusto y... Oye, no. Güey, ya se murió, cabrón. Oye, no sabía, discúlpame, te ofrezco una disculpa. No, no, ya te la voy a... A ver, ya matemos esto. ¿Cuál íbamos? En la tercera. Vámonos a la siguiente. Cuando se trata de hacer cosas nuevas en pareja, eres de los que dejas que ella planee la situación, como debe ser, por supuesto. B, te esfuerzas en encontrar algo que los una y les emocione, ¿no?, a ambos. C, propones lo que a ti te gusta. Eso asegura que tú estarás de buen humor. O sea, estoy pensando en ti nada más. Eso es muy egoísta. Sí, sí, sí. Sí, entiendo. Y D, ya, este, pues ya sé lo que más me gusta y prefiero, pues mejor ni moverle, ¿no? Sí. Que va a haber bronca. A ver. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? A ver, Nene. Yo ni oí nada. Nene. Es que ya estás muy... Yo no la quiero cagar. Yo no la quiero cagar. Tú si quieres. Yo no la quiero cagar. Tú si quieres. Ahí viene Fabio. Sí, está cabrón. Este... Yo creo que darle gusto a los dos, ¿no? Es importante. Lo que a ti te guste y lo que a ella le guste. Sí, ¿no? Es importante. Sí, sí, porque qué hueva ir a un lugar o a algo que nada más... Y que no le va a gustar. Y uno que esté de mala. Claro. Con el carácter que tengo yo, la verdad. Yo estaría de jeta y ya vamos. Que le guste a ella y que a lo mejor... Que nos gusten los dos, cabrón. Claro, que sean mutuos. O sea, ese tipo... Yo creo que que ella lo planeé solita, te evitas muchísimas, ¿no? Sí, cabrón, pero si es con su familia nada más. ¿Tú, negrito? Ok, a mí, yo, pues, preferible que a ella le guste para darle, en este caso, perdón la redundancia, gusto a ella. Que esté contento. Y no hay rollo, yo, pues, sí, me adapto, yo soy muy adaptable a... Los hombres son así, ¿no? Sí, la verdad es que lo que ella hiciera. Pero si venden puro jitomate ahí, como... No, pero tú cuando te hablas, pues, ¿sabes qué me das con el jitomate? Pero hablo de... Si ella quiere, pues, lo que quiere, se trata de que... Le cagan ciertas cosas, entonces si te llevo al lugar que a ti no tengo que perder. No, pero chiste es darle gusto, ¿qué te cuesta adaptar? Ay, cabrón, chaval. Van a tener más salidas. Pero tú porque te pones bien histérico y forzas a Joe a cosas... Ay, pero a ver, ¿por qué? Sí, a forzas a cosas... Pero hay que pensar en los dos, ¿no? Si le gustaba bailar, güey, ve la comunicación. Se trata de darle... En el Mr. Tempo, no le gusta ir. Cabrón, pero para que lo monetice, chingada. Se trata de darle gusto. En el Mr. Tempo, no le gusta ir y la lleva. Bueno, Jordi, ustedes ya hablaron, Jordi. Hasta la hiciste poner para anillo, ¿no? Tu último comentario, por favor. Yo... Le das gusto... A mí me gusta organizar una cosa que a los dos nos mega guste, que nos fascine. Yo sé lo que les gusta. Organizar a los dos. Los dos somos muy activos. A nosotros nos encanta hacer cosas extremas. Bueno, tú eres más pasivo, ¿no? No, cabrón. Yo estoy muy activo, güey. Eres pasivo. Entonces me gusta hacer algo y sorprender con algo padre que nos gusta a los dos. Y muchas veces lo platicamos entre los dos. Vamos a hacer tal cosa y así. Oye. Ok, nos vamos por la siguiente. Sí, venga con la siguiente. Vamos por la siguiente. Esta es la última, así que pongan mucha atención porque no la pienso. A ver, venga. Si tu pareja te habla de un proyecto que le entusiasma, pero tú consideras que es una verdadera pendejada, o sea, que no tiene ni pies de cabeza, ¿qué le dices? A ver, ¿qué te dijo tu vieja cuando le dijiste buenas vibras? Me apoyó. Me apoyó, pendejo. ¿Por eso? ¿Y qué te dijo la tuya cuando hiciste el tío que nadie lo vio? ¡Ah! ¡Ah! Mira el pinche viejito mamón. Eso no puede ser, pero bueno. Ah, ¿yo qué dije pendejo? La receta es lo que cala. Continúa, Ivonne, por favor. Ok, respuesta A. Soy sincero. No quiero que se engañe, ¿no? O sea, le dices la verdad. B. Trato de decírselo con mucho tacto y le doy algunas ideas extras para mejorar la cuestión. C. Le digo que está poca madre y levanto el pulgar así derecho de, ¡guau! Increíble, mi amor. Es que me das poca madre. O la última D. Trato de no opinar para no ser partícipe de ese desastre. No, yo directamente la B. La B. La B. Soy sutil. La B que es... Sí, sutil. Trato de decírselo con mucho tacto. Contacto, claro. Sin lastimarlo. Yo también le doy ideas. Yo igual. O sea, contacto. Oh, tú, tú. Gracias. Porque al final de cuentas te interesan las cosas. La bendicada es una mamada, pero chavo. Es que tenga un buen resultado, ¿no? Muy bien. Acá, usted. También, o sea, el contacto le dices así de, ¡ay, no, pues está muy bien! Pero hay que meterle varias cositas más para que todavía pegue más. Estuvimos de acuerdo todos, fíjense. ¿Qué cómplices? Porque somos hombres de bien. Sí, y hay que darle... Somos seres de luz, sobre todo. Somos seres de luz. Sí. Porque somos almas en un cuerpo, eso. Si quieres, ya no hables ahorita. Sí, porque ahorita no puedo hablar. Nada más para despedir. Mira aquí a nuestra amiga Evoque, que tanto queremos que es su cumpleaños. ¡Bravo! Nuestra amiga... ¡Bravo! 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 Que vivimos en un mundo con violencia y por eso hay que romper con eso. Y nuestra amiga Aleida Núñez te manda una felicitación. ¡Jórrala! No, 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 no. A ver, si llega Aleida y te mando... ¡Ay, muchachos! ...y dice, felicidades y vamos a tu cumpleaños. Bien, no, le digo, ay, gracias, hermosa, qué bueno que arreglemos el asunto. ¡Claro! La verdad es que, mira, yo no soy conflictiva, mi amor, ese es el problema. Pero me gusta. Pero tienen la idea de que sí, tienen la idea de que sí. Yo lo que sí hago es no quedarme callada cuando algo no me gusta. Yo puedo ser muy respetuosa y en una compañía de teatro, digamos, en este caso, yo respeto mucho a mi compañero porque estamos en lo mismo. Y lo mismo me da gusto que te luzcas tú como tú lucirme yo. Porque estamos en lo mismo y yo no me atrevería a faltar a ese amor que le tengo yo a mi carrera y porque amo mi carrera, amo mi trabajo y amo a mis compañeros. Entonces, pues ahí es donde vivo ciertos conflictos. Que se dieron a la luz por una imprudencia mía, que sí la aceptó, la reconozco y le pedí una disculpa. Abrí un criterio muy personal y muy valioso de mi parte con respecto a su estilo de trabajo, que es muy valioso y yo lo puedo comentar con quien yo quiera. Y no era algo que comentaba yo sola, lo comentábamos atrás todo el mundo. Y de repente se abrió. No pasa nada. Y ahí fue el conflicto, pero bueno, ya. Pero ahí es. Qué bueno, y ahí queda, mi querida Leida. ¿Para qué le preguntes si la vas a interrumpir? No, 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 porque amo y paz. Ya cállate, carajo, amo y paz, ya. Ya me voy. Oye, ¿y tus bellas redes sociales? Mis bellas redes sociales, le tengo ya a quien me las va a estar manejando. Mis redes sociales son Ivonne Montero OF en Instagram, en Facebook, Ivonne Montero normal, así para fan club, para fans. Muchas gracias. Gracias. ¡Vamos! Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. ¡Oh! ¿Qué tienes que hacer? ¡Suscribirte! Y no nada más eso. Darle clic a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. ¡Ahí te va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.